y ahora nos vamos para el sur del Valle de Aburrá, donde se lleva a cabo la Placita de Mujeres, un evento que exalta la creatividad de la mujer antioqueña. Jota Cantillo nos tiene todos los detalles en este momento. Jota, feliz tarde. Hola a todos, ¿qué tal? Un saludo especial, así es, estamos desde el sur del Valle de Aburrá, donde se lleva a cabo la Placita de Mujeres, una feria que ofrece accesorios, moda, bisutería, gastronomía, decoración para el hogar. Esta feria es creada por 32 emprendedores que se inspiran en la mujer, pero para hablar de este tema, preguntémosle a las mismas emprendedoras. Bienvenida a Entretenimiento de Teleantioquia Noticias y contémosle a los televidentes qué ofrece usted acá. Perfecto, mi marca se llama Constantina Absesorio, en nuestra marca diseñamos, fabricamos y comercializamos accesorios femeninos, los cuales están elaborados con madera y elementos naturales como conchas marinas, cuero. La idea es representar la naturaleza a través de diferentes tipos de aves representativas de Antioquia y hojas, para que con esta puedas conectar con la naturaleza. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y aquí también preguntémosle a otra emprendedora que participa en la Placita de Mujeres. Bienvenida a Entretenimiento de Teleantioquia Noticias y cuáles son los productos que usted ofrece. Muchas gracias, mi nombre es Andrea Murillo y yo tengo una marca que se llama En Vibración de Amor. Aquí ofrecemos productos y servicios de conexión contigo para que puedas vivir una vida en confianza y con Livia Ness. Gracias por acompañarnos y por acá preguntémosle a la organizadora de la Placita de Mujeres, Angie Ramírez, bienvenida a Entretenimiento de Teleantioquia Noticias, ¿cuáles son los beneficios aquí en la Placita de Mujeres para todos los emprendedores? Ay, hola, primero que todo, darse a conocer. Es un espacio para que las personas tengan un ratico para que conozcan de productos, de servicios, de lugares que puedan dar autoconocimiento e inspiración para todas estas mujeres que tenemos en nuestra ciudad. Gracias por acompañarnos y aquí en la plazoleta principal del Centro Comercial Viva En Vigado también se llevará a cabo talleres y charlas para todos los visitantes. Esta feria se llevará a cabo hasta el próximo 5 de marzo, así que la invitación es que vengan con su familia y disfruten de toda la creatividad y el talento antioqueño.